Hola a todos, soy Gaby y este es mi canal Bueno, ¿cómo están? Les cuento que hoy no les traigo un vlog Lo que les traigo hoy es un reciclaje de mis maquillajes Lo que le dicen de cluttering o algo así, no sé cómo se llama bien La cuestión es que tengo bastante maquillaje para lo que yo suelo usar Y dije, acá hay cosas que ya se tienen que ir, ¿sí? Les voy a mostrar todo lo que tengo Esto y esto Que quizás para otras personas no es nada de maquillaje Pero para mí es un montón porque yo no uso nada Si me maquillo, me maquillo para una fiesta o para los videos Así que vamos a empezar a deshacernos de cosas Un poco de feng shui del maquillaje Bueno, vamos a empezar primero por este necesar Que es donde guardo los esmaltes de uñas Y ya tengo algunas otras cositas como banditas de pelo y eso Pero vamos a enfocarnos en los esmaltes de uñas, ¿sí? Les hice un haul de mis esmaltes hace un tiempo Se los dejo acá arriba Para que puedan verlos si quieren antes de De ver cómo me saco de todo Tengo varios de opi Que de los opi no me voy a deshacer de ninguno Bueno, no tengo varios de opi Tengo cuatro opi Que son estos cuatro Estos me los quedo Me voy a deshacer más bien de esmaltes que ya están viejos O que son colores que no uso Como por ejemplo este de Maybelline Este amarillo es malísimo Hay que ponerme como diez capas para que te quede de este color Así que de este me desahogo Estos de Sally Hansen me los quedo Este en particular ahora es mi preferido Así que me lo quedo Y creo que me voy a pintar con este Para el casamiento de mi hermana Acá tengo otro de estos de Sally Hansen Que también me lo quedo De este Que es de esta marca Mabala Me lo voy a deshacer Porque si ven está duro Ven ahí Ni cae ni nada Así que está para Para tirar Acá tengo otro de estos de Mabala Que también está para tirar Está duro Me voy a deshacer de estos dos de Sally Hansen Porque esta línea de Sally Hansen No me gusta porque no seca Esta otra Seca de toque Y Esta no seca nada Voy a tirar este de Revlon Porque si ven Está podrido Ven que está todo naranja adentro Este de L'Oreal También lo voy a tirar Porque ya está seco Acá tengo otro de Sally Hansen Que me lo quedo Me quedo con este de Abón Porque es nuevo No No me resultó muy muy bueno Porque hay que darle varias capas Pero por el momento Me lo voy a quedar Tengo estos cinco colores De Maybelline De Colorama De la línea Colorama De Maybelline Que me los voy a quedar Porque están bien los cinco Estos son Los esmaltes muy económicos Que duran poco Puestos Pero sirven para alguna ocasión especial Tener esos colores Tengo estos dos azules Que este es uno Que les conté Que me lo regalaron Para Halloween En la farmacia Todavía no lo estrené Y este es Muy parecido Pero está medio Feito Así que De este Me voy a deshacer Y después Todo lo que me queda Me lo quedo Todo lo que me queda Me lo quedo Que es Este que va por arriba Que no sé Si no es de ajo No, de calcio Con calcio Uno dorado Chiquitito Esto es de glitter Este es un top coat De Oppi Este en realidad Tengo que fijarme En que estado está Porque es bastante viejo Tiene el precio Todavía ahí Pero es bastante viejo Y tengo este De Daniel Cacin Que es una tienda De acá de Uruguay Que me lo quedo Porque está nuevo Y después No queda más nada Bueno Pasando a la parte De labiales Sombras Todo eso Vamos a empezar El primer labial Que me voy a deshacer Es este Que es de Jordana Que es este color Me lo compré Cuando tenía 15 años O sea que tiene 17 años Y si miran ahí No sé si logran ver bien Está Rajado por el medio Y ya se va Ven ahí El colorcito Primero Me voy a deshacer También De este polvo compacto De Color Trend De Abon Porque nunca me gustó Sinceramente Es muy polvoriento No sé si ven Que No sé si se llega a ver Las moléculas de polvo Pero miren Como que veis Solo por pasar la esponja Y no es Del color que a mi me gusta Así que Este Se va Me voy a deshacer De este Super State De Maybelline Que es en este tono Rojo oscuro Es de estos Que tenés De un lado El color Si logran verlo ahí Y del otro lado Tenés Como un bálsamo Para ponerte por encima Pero la verdad Que es un color Que no me gusta Y que No No es como los de ahora De Super State Este es el típico Que se te empieza a ir Y te queda solo En el borde Del labio Así que de este Se va También de Maybelline Me voy a deshacer De esto Que es un Lip Smooth Se llama Cerecha Soft Cherry Me queda solo Esto Me sirvió mucho Durante mis Años de empezar A maquillar Pero ya no tiene Ni color Así que Se va Otro labial Que me voy a deshacer Es este De Abon Que es de Abon Color Trent Es un rosado Muy clarito No se si Ahí lo llegan a ver Pero sinceramente Es un color Que no Me gusta Para nada De la misma Línea Del de recién Se nos va Este también Que es como Un rosado Barbie Ya no le queda Casi punta Pero aparte Que El color Tengo uno Igual De L'Oreal Que es mucho mejor Les muestro Acá el color No se llega a ver Porque no tiene punta Mucho Ahí Este se va Igual que el primer labial Que me deshice De Jordana Este también es de Jordana Es el mismo color Prácticamente Se los pongo acá al lado Para que vean Que pintan Los dos iguales Este es el de ahora Este es el de hoy Se va Una sombra Esta sombra Young Girl Está completamente Rota Así que Este lápiz rosado Es un lápiz Delineador de ojos ¿Quién usa un lápiz Delineador de ojos De este color? Aparte que está Súper seco Pinta Pero si lo apretas Muchísimo Y no lo voy a usar Jamás Así que Se va Un corrector Es De Ya ni me acuerdo Si es de Wet n Wild O de Maybelline Porque ya no tiene nada No tiene más nada Que esto acá Es Se combina la fuerza Que tengo que hacer Para que se marque Chao Otro corrector En este caso Es de Abon Este corrector Me fascinó Mucho tiempo Pero la verdad Que desde que Descubrí El de Maybelline El de la esponjita No No me cambio Más nada Acá ya les hice La muestra Es seco También Te marca Todas las arruguitas Que puedes tener Así que se va Este delineador Tiene más años que yo Porque era de mi madre Pero ya está tan seco Que no No pinta Así que Se va Al igual La que saqué recién Tengo este Se van juntitos Y por último Lo que se me va Que en realidad No estoy muy convencida Pero tengo tantos Lápices de labios rojos Que este Que lo tengo en este estado Qué necesidad de tenerlo ¿No? Así que Es un rojo re lindo Pero Tengo un montón De rojos Así que se va Capaz que a último momento Me arrepiento Pero Se va a ir Por acá Los dejo Espero que Sean capaces De hacer algo así En sus vidas Con maquillaje Con ropa Con zapatos Con lo que sea Está bueno cada tanto Liberarse Y largar Y Para que vean Estas son todas las cosas De las que me Logré deshacer Hoy Nos vemos pronto Con otro video Chau No te ates A las cosas materiales Atate a los recuerdos Que estas cosas te dejan No te atas H風 Amos No te atas Don't No te atas